El historiador Juan José Pacheco rescata para la memoria de los limeños la antigua fiesta de San Juan en la Pampa de Amancaes. Juan José, bienvenido a Presencia Cultural. Gracias. Has escrito un libro sobre un lugar muy emblemático de Lima, un lugar muy importante en el contexto de la historia de la ciudad. Mi primera pregunta sería, bueno, ¿por dónde empezar a hablar de la Pampa de Amancaes? Cuando hablamos de la Pampa de Amancaes estamos hablando del lugar más simbólico que tuvo Lima en el pasado. Siempre pensamos en barrios altos, pensamos en algún lugar específico, pero en realidad Amancaes era el lugar donde se reunían todos los limeños una vez al año y en ocasiones especiales. En la famosa fiesta de San Juan que se celebraba en Lima el 24 de junio. Era un lugar de fiesta, un lugar de encuentro, era un lugar de descanso, pero también es un lugar con cierta importancia política, ¿no? Por supuesto, en Amancaes hubo intentos por acabar con el gobierno colonial. También hubo fiestas entre los virreyes, los presidentes, todos los mandatarios prácticamente visitaron Amancaes en algún momento. No hubo ningún limeño del pasado que no conociera a Amancaes, ¿no? Ahora ya no es así, es diferente. Si uno revisa la historia del lugar y mira lo que queda de él hoy, que es prácticamente nada, uno diría que Lima perdió quizá su más grande espacio público, ¿no? Sí, su celebración más importante porque si tomamos en cuenta las celebraciones más importantes que tiene Lima actualmente, que son religiosas y son de otro tipo, la fiesta de San Juan era la más importante a lo largo del año y era una fiesta en la cual en realidad se reunían las personas a celebrar y venían limeños de todos los sectores sociales. Claro. Ahora, no debe ser fácil hablar o escribir la historia de un lugar que ya no existe, cuyas referencias físicas pertenecen más bien al pasado. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir este libro sobre la historia de la pampa de Amancaes? Bueno, hay que diferenciar entre la historia de lo que se cuenta acerca de lo que fue Amancaes y la historia de los hechos concretos, ¿no? Y el libro tiene un poco de todo. Ha recogido muchas leyendas de historias antiguas que se conservaron a lo largo de casi 400 años y también tiene las noticias de cómo se fue desarrollando la fiesta en sus últimos 100 años de existencia. Todo es una investigación histórica y siempre hacemos una acotación de que hay cosas que todavía son parte de los mitos y de las leyendas y tradiciones del lugar. O una especulación quizá todavía. Sí, pero son especulaciones realmente sorprendentes, ¿no? Porque si uno lee el libro va a encontrar cosas que nadie había escuchado antes aquí en Lima, ¿no? Claro, porque parece ser que era un espacio propicio también para ciertas creencias populares. Prodigios, milagros, historias mágicas, ¿no? Es un sitio mágico ya. El Cerro San Jerónimo, que es el que rodea la pampa de Amancaes, estaba lleno de grutas con vírgenes pintadas, cristos pintados, cruces y sucedieron milagros. Se dice que estuvo ahí Santa Rosa, Fray Martín de Pobres, el padre Urraca, el padre Guatemala. Todos los santos de Lima estuvieron ahí en las historias que se cuentan. Y también la iglesia, las capillas que tuvo Amancaes también están llenas de historia. Incluso algunas conectadas con la monarquía española de forma directa. Claro. Ahora, la flor que le da nombre al lugar, el famoso Amancae o Amancae, que es mencionado por muchos naturalistas, por varios cronistas, muchos viajeros también ofrecen descripciones de esta flor. Al parecer no pasó inadvertida. Ahora, ¿el Amancae es una azucena o solo se parece a la azucena? En realidad hay una discusión de los botánicos sobre eso, ¿no? Algunos dicen que es una especie de narciso. Pero en realidad el Amancae es una flor que atrajo la atención de las personas desde la época de García Sola Vega. Él habla en los comentarios reales. Exacto, exactamente. Y todos los viajeros que llegaron al Perú pues estaban impresionados con la flor de Amancaes y a lo largo del mundo se hicieron ilustraciones para hablar y mostrar esa flor que era muy bella. Claro, es digamos la flor de Lima, ¿verdad? Es la flor de Lima y es la flor que, bueno, ahora se está evaluando, ¿no? Tenemos nuestros juegos panamericanos y está en el emblema de la flor de Amancaes y ha comenzado a aparecer nuevamente. Ahora, el libro da cuenta también de algunos intentos exitosos hasta ahora por recuperar la flor y, digamos, ocupar algunas lomas, algunas colinas de Lima con esta flor, ¿verdad? ¿Cómo van esos proyectos? Esos proyectos van bastante bien porque ha habido una valorización de las lomas como espacios ecológicos y también, bueno, estamos aportando con nuestro estudio histórico y dándole esa parte que le faltaba a la historia porque la flor es una parte de la historia y luego viene la fiesta, viene todo lo que hubo alrededor de la fiesta, los relatos de los viajeros y toda la política que se hizo en esta fiesta, ¿no? Claro, ahora, si bien es cierto que perdimos este gran espacio público, por lo menos vamos a poder recuperar quizá un parque natural con esta flor. Yo quería referirme también a un hecho muy vinculado con la Pampa, los carnavales y las fiestas populares en general. La música criolla encuentra en Amancaes un lugar también sumamente propicio, ¿no? Había festivales de marinera, había, digamos, se realizaban muchos eventos vinculados con la práctica musical popular, ¿no? Claro, culturalmente hablando, Amancaes es la cuna no solamente de criollismo, sino también de lo que llamaran después los tratadistas, los bailes nacionales. Ajá. Y también las tradiciones culinarias se van a expresar mucho en ese lugar. La gastronomía era otro tema, exactamente, exactamente. Y otras cosas más, o sea, Amancaes es una cantera inagotable de temas que tienen que ver con la tradición. Y para ti como historiador, ¿por qué decae Amancaes? ¿Cuál es la razón de su desaparición? Bueno, está el tema inmobiliario, por un lado, me imagino, pero a nadie se le ocurrió que este era un espacio de gran simbolismo para la ciudad, que tenía un valor más allá de la tierra en sí misma. Cuando escribí la historia de Amancaes, me di cuenta y trabajé un poco con la idea de que todo lo que había sucedido en Amancaes, mejor dicho, todo lo que había sucedido en la historia del Perú en las últimas décadas y en los últimos siglos, perdón, había comenzado a hacer un reflejo de lo que pasaba en Amancaes. Desde los temas políticos, desde los temas sociales, el encuentro de las culturas en La Pampa, los concursos de caballos de paso, los concursos de danzas folclóricas, hasta toda esa competencia que hay entre los nuevos espectáculos que llegan a Lima, la migración provinciana y todos esos temas que se reflejan. Un viajero dijo en algún momento que si uno quería conocer el Perú, tenía que ir a Amancaes. Era un lugar de reunión de todos los peruanos. Y lo llamó el Perú en miniatura. El Perú en miniatura. Amancaes es el Perú en miniatura y eso es lo que es realmente. Bueno, es una lástima ya no contar con La Pampa, pero por lo menos tenemos tu libro para disfrutar de esta memoria de Lima, cosa que por supuesto te agradecemos. Y gracias por tu visita también, Juan José. Gracias más bien a ustedes.